Plan Internacional cumplió sus 75 años de servicio y por tal motivo este último martes se desarrolló una programación especial. Para iniciar la celebración se registró el recorrido por las diferentes calles de la urbe cariamanguense y la concentración tuvo lugar en la calle Jerónimo Carrión frente a las oficinas de esta ONG. Luego del recorrido en donde participaron todas las comunidades apoyadas por Plan Internacional y varias autoridades cantonales se llegó hasta el Palacio Municipal en donde se registraría la segunda parte de esta festividad. Cinco años de trabajo fructífero en beneficio de niños, niñas, adolescentes del mundo y 50 años en el Ecuador trabajando por los más excluidos desde 1963. Es por eso que nos dividimos y orgullosamente decimos que somos la organización no gubernamental más grande del mundo por los años de experiencia acumulados, por la cobertura de estar en 71 países del mundo y por la inversión en favor del desarrollo comunitario centrado en la niñez. Que cuando nosotros sembramos en tierra fértil y le ponemos fe a lo que sembramos siempre tendremos una cosecha asegurada. Yo creo que Plan Internacional está sembrando en las mentes de esos niños, de esas niñas y de esos adolescentes. Una vez en el interior del Salón del Pueblo varias personas felicitaron a esta ONG que trabaja por el adelanto de la región donde se sitúa. Quiero como alcalde del Cantón Calvas sumarme a la ganadía, al regocijo de esta importantísima ONG que ayuda y atiende a las niñez y adolescentes de mi cantón, del país y del mundo entero. Y por supuesto también la ocasión propicia y real para reafirmar y ratificar como gobierno autónomo centralizado del Cantón Calvas todo el apoyo posible para impulsar los importantes proyectos que Plan impulsa en beneficio de nuestras comunidades. Gracias Plan por apoyarnos y siempre a los liberales y a los transombros. Feliz aniversario Plan. Felicidades por cumplir 75 años en el mundo y 50 años en Ecuador que les sean las niñas y niñas comunicadoras de Calvas. Quiero llegar con un saludo ecursivo a Plan Internacional hoy que celebra sus 75 años de presencia en el Ecuador y un agradecimiento sincero por el trabajo que viene desarrollando en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de nuestro querido Cantón Calvas. Felicidades Plan. Y para finalizar con broche de oro, la música se hizo presente en los bajos del municipio. Santiago Herraez puso a bailar a todos los presentes. Con imágenes de Fabián Flores, Isabel Ajes, Cariamanga TV.